Tu no sabes que tanto quiero verte, ni las noches que desvele mi mente En mis sueños tu siempre estas presente, que difícil no tenerte Se que piensas marcharte, lo sabía, que me dabas la espalda y no hablarías Estaría aquí esperando hasta que tu decidas, tu no sabrías que feliz me harías No se si tu te lo dije, tu justo antes de dormirme Yo me rezo a tu mis santos, porque este siempre a mi lado Yo seré tu fiel amado Tu no sabes que tanto, yo deseo tu cuerpo Tu no sabes que tanto, necesito tus besos Tu no sabes que tanto, le he pedido a los santos Tu no sabes que tanto, yo te quiero a mi lado Es posible seguir más adelante, te pregunto, no quiero ilusionarme He pecado tal vez por descuidarte o quizás los dos fuimos culpables Tu no sabes que tanto quiero darte, quiero amarte enterita como antes Nunca han sido tan malas las segundas partes, pero que un día sepas perdonarme No se si tu te lo dije, tu justo antes de dormirme Yo me rezo a tu mis santos, porque este siempre a mi lado Yo seré tu fiel amado Tu no sabes que tanto, yo deseo tu cuerpo Tu no sabes que tanto, necesito tus besos Tu no sabes que tanto, he pedido a los santos Tu no sabes que tanto, yo te quiero a mi lado Tu no sabes que tanto, necesito tus besos 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 Tu no sabes que tanto, necesito tus besos